Así eres tú, así eres tú, Señor. Y a los hombres benditos, las poderes, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor Jesús. ¡Gracias, Jesús! Gracias, amado Espíritu Santo, dile. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, dile. Yo creo que está hecho, dile. ¿Y dónde estás? Yo lo creo, Señor, dile. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, dile. Yo lo creo, Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor, dile. Yo lo creo. ¿Qué es lo que estabas viendo? Como si fuera algo imposible. Ahora dile. Ya está hecho. Ya está hecho, Señor. Ya está hecho. Dile fuerte. Ya está hecho. Ya está hecho. Mi casa es de Cristo. Está hecho, Señor. El problema está vencido. Está hecho, Señor. Estoy bendecido. Está hecho, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Levanta tus manos y dale fuerte aplausos a nuestro Señor Jesús. Amén. La gracia, Señor Jesús. A su nombre. Que me cambie. Un grito de júbilo. Un grito de queza. Poder de Dios. Ahora, ¿cuántos se van a gozar en esta noche con todo su corazón? Amén. ¿Cuántos se van a gozar con todo su ser? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor empieza a mover su mano de poder. Amén. Que el Señor empieza a mover su mano de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Un grito de júbilo. Levanta tus manos y todos juntos vamos a decir, levántate, Señor. Levántate. Y cuando tú empieces a cantar esta alabanza con esa fe y con todas tus fuerzas, el enemigo va a huir. El enemigo va a escatar lo que dice. Y hermano, cuando David empezaba a adorar al Señor, los demonios huían. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a alabar con todo su corazón? ¡Cuántos van a júbilo! ¡Cuántos van a alabar con todo su corazón! Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Las nascostas en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor Las nascostas en pie, huel de la muerte Cantando en pie, huel de la muerte El Señor se ha levantado Le ha triunfado con poder En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor Levanta, Levanta el Señor Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta el Señor Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor En tu ser en pie, huel de la muerte Levanta, Levanta el Señor Levanta el Señor En tu ser en pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Muente! ¡Vamos! 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 Jesús Cristo Dios por siempre No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, oh Cristo 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 ¡Suscríbete! ¿Quién lo diría? 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 y si tu corazón me honor, y si tu amor me enamorará, y tu ganarás, como si lo quiso. Y con todo mi corazón, y llamo en ti, y si tu no te enamorará, y la muerte me apartará, y tu ganarás, y si no me enamorará, Con tus brazos llenos me protegeré, cada día lleno de ti, cada día lleno de ti. Con tus brazos llenos me protegeré, cada día lleno de ti, cada día lleno de ti. Con tus brazos llenos me protegeré, cada día lleno de ti. Con tus brazos llenos me protegeré, cada día lleno de ti. ¡Gracias! 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 Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi mente Te alabaré, te adoraré, donde quiera que yo esté Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi mente Te alabaré, te adoraré, donde quiera que yo esté Mira, 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 mira Y tú me, 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 tú me. Y yo te conozco, vivo muy feliz y con gran gozo, con el serboño de mi corazón, yo solo vivo para ti. Y yo te conozco, vivo muy feliz y con gran gozo, tú eres el dueño de mi corazón, yo solo vivo para ti. Y yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo en toda mi vida, te alabaré, te adoraré, con el serboño de mi corazón, yo te amo, yo te amo en toda mi vida, yo te amo en toda mi vida, Te alegro de ir, te alegro de ir Tú me creas que no estás Aleluya Sí, Señor, en medio de esta Ahí está el Señor, escuchando tu alabanza Y aún cada palabra que sale de tu boca Sabes, Él está en medio de este lugar En medio de este lugar está su presencia Ahí donde tú estás, levante tus manos En este momento Solo dale lugar a su presencia donde estás Dale lugar al Espíritu Santo Así como le dijiste, yo te amo Yo te amo, Jesús Así como en Él está respondiendo con su presencia Sobre muchas vidas Es la presencia que te vuelva a estar Es el amor de Dios Es el amor de nuestro Señor Jesucristo Es ese poder que te fortalece Que te levanta Como se lo es en todos los hijos Espíritu Santo Espíritu Santo Tú me vas a decir fuerte Levanta tus manos arriba Arriba, arriba Arriba, levántalos Vamos A la una A las dos Dos y medio Repárate Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Vas a decirle fuerte Dos y medio Prepárate Ya está Allá está, allá está, allá está Allá atrás estamos bien Que te llaman Ya está, allá está, allá está ¡Tú, ya mío! ¡Dóname, Espíritu Santo, dile! ¡La Día, Espíritu Santo! ¡La Día, Espíritu Santo, te lo muestra! ¡La Día, Espíritu Santo, te lo muestra! ¡La Día, Espíritu Santo, te lo muestra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dios no conoce su pueblo Dios no Y me dice que conoce su pueblo Señor Y me dice que no Si su pueblo Es su pueblo Es su pueblo Abrirá la mentira Abrirá la mentira Y me dice que no Abrirá la mentira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo hacer nada sin ti Nada puedo hacer Sin tu presencia Nada Nada puedo hacer Nada que sea Nada puedo hacer Señor Solo a ti te necesito Señor Gracias Jesús Gracias Padre Dile Gracias Jesús Gracias Amado Espíritu Santo Levanta tus manos de arriba Y dale ese fuerte Aplauso a nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor Jesús Dile Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Amado Espíritu Santo Él está aquí Cuántos se gozan Porque Él está en este lugar Cuántos se gozan Porque Él está en este lugar Dice esa palabra Que donde dos o más Estén reunidos en mi nombre Ahí estoy Yo Él está en medio de este lugar Cuántos se gozan Un grito de la vida Un grito de júbilo saltando Un grito de gresa Y cómo estamos Vamos Dile fuerte Y cómo estamos Prosperados en victoria Ahora todos saltando Y cómo estamos Prosperados en victoria Un grito de júbilo 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 Gózate 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 Una vez más Cuántos Quieren seguir Exaltando el nombre Del Señor Cuántos Amén Cuántos Van a alabar Toda la noche Sin parar Amén Amén o no amén Amén Porque decir Comienza Mucho más Todavía de parte Del Señor En este lugar Lo que Dios va a hacer Son cosas grandes Cuántos dicen Amén Amén Porque no hemos venido A alabar A un Dios pequeñito A un Dios de papel Ni de madera Sino al Dios Que vive Al Dios grande Y poderoso Cuántos dicen Amén Cuántos dicen Amén Amén Así que no pienses Que esta noche Vas a hacer Tal vez un Sacrificio De repente Mi hermano ¿Verdad? Pensar Que Has sacado este tiempo Y no Pues debí quedarme Tal vez No No pienses Sino que hoy Esta noche Vas a salir Vas a Volver a tu casa Bendecido Vas a volver a tu casa Transformado Porque no estás Alabando a un Dios Cualquiera Sino a un Dios Grande Un Dios Fuerte Un Dios Que nadie puede Alcanzar su grandeza ¿Cuántos dicen Amén Cuántos dicen Amén A su nombre Un grito de júbilo Un grito de jensar Aleluya Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la palabra Y darle una vez más Y darle una vez más Ese fuerte aplauso A nuestro Señor Jesús Gracias Señor Jesús Levanta tus palmas Para el ser de fe Cristo vive Cristo 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 Un grito de júbilo Vamos adelante Vamos a ir a la palabra Un grito de júbilo Levanta tus manos Lo teniendo Levanta tus manos Vamos Levanta tus manos Arriba Un grito de júbilo Sí Señor Levanta tus manos Levanta tus manos ¡Gire, gire, 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 gire! ¡Gire, gire, 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 gire! ¡Gire, gire, 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 gire! Diciendo de su gloria y mando a Él es el rey ¡Gire, gire, 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 g A ver, adelante sus manos, arriba el compadero del sol Delante de su pueblo redimitó, la gloria de su nombre es andale Con tu y adivinio de su unido, con nuestro compadero del sol Delante de su pueblo redimitó, la gloria de su nombre es andale Con tuy adivinio de su nombre es andale Canta tu alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad Él es andale Con tu y adivinio de su lugar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es andale Él es andale ¡Aleluya! ¡Ahora girando! ¡Pobre todo el pueblo! ¡A su nombre! ¡¿Quién vive? ¡¿Y cómo estamos? ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso a seis de seis, al Señor de señores! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Porque esta noche es una noche de fiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Santando un grito de jubilo! ¡Uh! ¡Un grito de iglesia! ¡Gótete Dios! ¿Quién vive? ¡Grito Jesús! ¿A quién alabamos? ¡A Cristo Jesús! Quiero que todo el mundo escuche cómo estamos, bendecidos, prosperados y en victoria, gloria a Dios, más fuerte pero con poder que se sienta, cómo estamos, bendecidos, prosperados y en victoria, gloria a Dios, amén, cuántos pueden declarar que hoy es nuestra noche, amén o no amén, a la persona que está allá a tu ladito dile hoy es tu noche, vamos dile hoy es tu noche, hoy es tu noche, hoy es nuestra noche, hoy nos vamos a ir libres, vamos dile pues, hoy nos vamos a ir sanos, hoy nos vamos a ir con la bendición cargada del Padre, cuántos dicen amén, la palabra de Dios nos dice que a buscar la presencia de Dios no es en vano, sino es una gran bendición y todos los que están en este lugar, mi hermano, mi hermana, mira que estamos al aire libre, yo creo que el Señor va a hacer algo poderoso con nosotros, cuando nos dicen amén, amén o no amén, tú has salido de tu casa, tú has dicho yo voy a encontrarme con el Señor Jesucristo y yo creo que el Señor esta noche, el Señor va a hacer un milagro, tal vez te vas a venir con una necesidad, tal vez con una dificultad, con un problema, con una enfermedad, pero vamos a creer mi hermano, mi hermana que no te vas a bajar de este lugar, así como has llegado a este lugar, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, tal vez salgas subido sin fuerzas, pero de aquí te vas a ir con nuevas fuerzas, cuántos dicen amén, a su nombre, que vive, un grito de júbilo, aquí está mi vida Señor, dile, a ver dile, dile, aquí está mi vida papá, dile, dispuesto para alabarte, dispuesto para honzarte Señor, enme aquí Señor, diré, aquí estoy, esta noche voy a entregar todo lo mejor de mí, cuántos dicen amén, a su nombre, y cómo estamos, en victoria, mandame dónde están las damas, son las damas, cómo estamos, y los caballeros, a ver esos varones de Dios, cómo estamos, y los caballeros, a ver esos varones de Dios, cómo estamos, hay otros que no han dicho nada, entonces qué serán, a ver todos, cómo estamos, Los benditos prosperados en victoria, gloria a Dios ¿Cuántos están listos para alabarle al Señor un grito de júbilo? Levante sus palmas para el Señor Jesucristo Alabarle con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos Aleluya, porque todo lo que declaramos dice su palabra Será noche hoy esta noche, mi hermano, mi hermana Hoy vamos a dejar en esta bendición De nuestras vidas, de nuestras vidas Así que cántalo con tu corazón ¡Aleluya! 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 Piena, 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 piena A tu nombre, que vive, puedo que nada más Puedo que vive, hay victoria Que no te dejo de saber Piena, 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 piena ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, por fin, no Ay, amor Quiero, 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 quiero Alamá a tu ley Miedo espiral de tu presencia Porque eres así Tu presencia está como por yo No estamos solos, un grito de juicio Se tentó, se tentó Cristo vive, salgando, salgando Salgando, salgando, salgando Salgando, salgando, salgando Cristo vive, Cristo, 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 Cristo Un grito de juicio Atención, salgando, salgando Salgando, salgando, salgando Salgando, salgando, salgando Espíritu Santo, yo te amo Espíritu Santo, eres de mí Enamorado de tu amor Enamorado de tu amor Espíritu Santo de mi amor, Espíritu Santo de su vida Enamorado, enamorado de tu amor Y como le estás amor Saltando y danzándote al lado, y tú de una bolsa de la luz Saltando y danzándote al lado, y tú de una bolsa de la luz Saltando y danzándote al lado, y tú de una bolsa Saltando y danzándote al lado, y tú de una bolsa de la luz Que viene Espíritu Santo de mi amor Quebra se arriba Quiero que oíme Lucho de jubilidad Y nos sentamos como estamos Como estamos Como estamos Como estamos Como estamos Mira, mira, mira Como estamos Espíritu Santo Que amor Espíritu Santo Enamorado 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 Espíritu Santo Que amor Espíritu Santo Enamorado 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 Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Amor Señor, libero mi corazón, mi gran gozo me da paz, me ríe en mi corazón Por las formas Y él se va contra mí Vencido está el que habrá El diablo está, el diablo Vencido está, el diablo está El diablo veinticero está Vamos, sí, sí Vencido está, el diablo veinticero está El diablo veinticero está Vencido está, el diablo veinticero está El diablo me entiendes más Tú la tira, 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 tira Más tu nombre Si alguien me dice Quello que ama, lo que se Quello que vive, lo que va Alimón a mi sección Ma tu no, a tu no No te voy a correr, no te voy No tanto se ve que con tu correa No te vayas, no te vayas Si no eres así tú, a ti llego también Si yo solo te pide, y vayas más de ti ¿Y no te vayas? Si no llego de mí, sin más tu tiempo le vas Si uno te quiere, grito hasta conmigo Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? Y si Dios es por nosotros, ¿quién será conmigo? ¡Aleluya! 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 El Dios te ha vencido cuando te llámame Asúlame Quien vive, cuéntate al amor Aleluya Llevándate como un poderoso Solvado de Dios Aleluya La victoria es nuestra Por eso cantamos historias A ver, solo las hermanas, solo las damas Solo las mujeres Con gozo y con fuerza Cristo nos ha muerto Cristo nos ha muerto Cristo nos ha muerto Cristo nos ha muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mi piel Lo siento en todo mi fe Aleluya Lo siento en todos los varones Mi sonido está muerto Mi sonido está muerto Mi sonido está muerto Lo siento en mi mano Lo siento en mi piel Lo siento en todo mi fe Y toda la iglesia ¿Dónde está el diablo? Bajo mis pies 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 El diablo está Bajo mis pies El diablo está Bajo mis pies Bajo mis pies A su nombre A su nombre Que vive Pueblo que la paz Pueblo que vive Pueblo que la paz Hay victoria, ayunción Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fortaleza Eres tú, Señor Jesús Hay alegría en mi ser, porque Cristo me salvó Cuántos están alegres esta noche A ver, un grito de julio Con gozo, un grito de julio Hay alegría en nuestro ser esta noche Tira, 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 tira Porque el Señor ha llenado, sí, lo ha llenado Levanta tus dos manos en alto y vamos, cántale Hay alegría en nuestro ser Llenaste mi vida de amor ¡Ala china se terra, tira, 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 tira ¡Dile llenoco! ¡Ala china se terra, tira, 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 tira... ¡Aleluya! Mira, 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 mira A su nombre Un grito de fúbilo Un grito de fiesta Y es que dime Así me la vamos Aleluya, Señor La gloria sea para ti Vamos, viene con gusto Aleluya, en mi ser Tú me diste gozo 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 Saltando llena se me vea Aleluya, en mi vida de amor Puedo lanzar, puedo lanzar Aleluya, en mi vida de amor Puedo lanzar, puedo lanzar Aleluya, en mi ser ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Santo eres tú, Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios omnipresente, estás aquí, aleluya, ayúdenos estás, vamos a llenarnos más de su presencia, vamos a llamarle así como dice su palabra, en espíritu y en verdad, el Padre busca verdaderos adoradores, que realmente te alaben, con todo su corazón, ahí donde tú estás, levanta tus manos, arriba, 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 cierra tus ojitos, Aleluya, mira que muchos se sentían cansados, por medio del espíritu puedo ver, hay muchos espíritus que están ahí desanimados, cansados, Mira con tantos problemas y con tanta aflicción que se ha levantado, uno empieza de pronto a querer perder la fe, como el enemigo viene y te trae pereza, te trae cansancio, te trae doble ánimo, Cuántos se han sentido así, ahí donde tú estás, vamos a declarar esta noche, que somos libres por la sangre de Cristo, por tu boca vas a gritar soy libre, Porque la deuda que tenías con el banco, mi hermano, mi hermana, hasta no podías descansar en paz, te dormías, pensando en la deuda, en la enfermedad, en el fracaso, En el problema que está pasando tu matrimonio, con adulterio, con fornicación, si pensabas mil cosas, que ya no había salida para tu vida, levantabas y decías un día más, un día más, enterarme de tantas cosas malas en mi vida, Y pasaban los días, y más afligía tu corazón en el enemigo, pero hoy, vamos a ser libres, libres por la sangre de Cristo, quiero que ahí donde tú estás, levantes las manos, Que tú subir a este lugar, y a buscar la presencia de Dios, no sea en vano, no sea en vano, quiero que levantes tus manos, cierres tus ojos, y creas, creas en el Señor, Que esta noche vas a ser libre, el Señor te va a dar nuevas fuerzas, así como las águilas, Él te lo va a dar, vas a coser, vas a caminar, no te cansarás, no te fatigarás, dice su palabra, Ahí donde tú estás, prepara tu corazón, otros te querían morir, ya querían quitarse la vida, al ver tanta dificultad, hoy vas a ser libre, el Espíritu impunto va a salir huyendo, Aleluya, prepárate soldado de Dios, prepárate sierva de Dios, prepárate hija, hijo de Dios, levanta tus manos arriba, tu vida tiene que cambiar, y Dios lo va a cambiar, Cierra tus ojos, para Dios nada es imposible, dice su palabra, nada es imposible, levanta tus manos arriba, A la cuenta de tres, vamos a declarar todos juntos fuerte, soy libre, por la sangre de Cristo, prepárate, vamos jóvenes, cuantos jóvenes están en este lugar presentes, Prepárate, 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 dice el Señor, hoy vas a ser libre, hoy te vas a liberar, a la cuenta de tres, allá atrás, hacia adelante, prepárese, prepárete, Dos y medio, soy libre, dos y medio, soy libre por la sangre de Cristo, Yo no se grita, soy libre, por la sangre de Cristo, Libre, 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 se libera, se libera, se libera totalmente, libre, libre, muchos han caído de rodillas, libre, 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 libre ¡Libre! ¡Libre ahora mismo! ¡Libre! ¡Suelta Satanás! ¡Suelta Sabina! ¡Suelta! ¡Suelta el cuadro de Dios! ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Se libera, se libera, se libera! ¡Vamos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sale en forma de vómito! ¡Sale en forma! ¡Va ahí! ¡Innoceando! ¡Libre, libre, libre! ¡El poder de Dios te hace libre! ¡Jesús te hace libre! ¡Jesús te hace libre! ¡Allá atrás! ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Libera, se libera, se libera totalmente! ¡Una maquiamesheva! ¡Quién es la maquiamesheva! ¡Una maquiamesheva! ¡Naramasá! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre ahora mismo! ¡Libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre ahora mismo, libre! ¡Suelta, Satanás, esa vida! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Vamos! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suélo! ¡Sólo trinta, suelta, suelta, suelta! ¡Súlo, LInvenida, suelta, suelta, suelta! ¡Súlo, sin vida, suelta, 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 suelta! ¡Libre, libre, 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 libre! Solo está el mundo de la enviedad ¡Live, 128! ¡Dalgo, 22 mil! Libre, totalmente libre, las cadenas de opresión se rompen, toda nadura se rompen. Libre, 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 libre. Libre, 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 el que libera, el que libera, santo, 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 santo y libertad, santo eres Jesús, levanta tus manos arriba, cuantos están libres ahora, dígame, estoy libre, estoy libre, libre, ahí donde tú estás, date siete pasos adelante, vamos, vente más adelante, vamos, no tengas miedo, siete pasos adelante, vengase más adelante, hoy todos unánimas, vamos a recibir al Espíritu Santo, vamos, más adelante, más adelante, más adelante, más, más, vengase, los que están ahí atrás, acérquese más, 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 vamos, no tengas miedo, el Espíritu Santo está aquí, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice su palabra, aleluya, santo, locura es para el que no cree, pero poder de Dios para el que cree, algo poderoso va a pasar, aleluya, santo, vamos, y no vinemos los que están ahí atrás, vamos, acérquese más, aleluya, santo, aleluya, en su mayoría puedo ver jóvenes, hoy vamos a ser llenados de su presencia, aleluya, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, esta noche Cochabamba se va a llenar de la presencia de Dios, va a rebalsar aceite fresco en este lugar, milagros van a suceder por el poder de Dios, aleluya, esa enfermedad que sentías ahí en tu cuerpo va a desaparecer por el poder de Dios, levanta tus manos, arriba, 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 cierra tus ojos, prepara tu corazón, todos a una sola voz, vamos a clavar esta noche, Espíritu Santo, tócame, los cielos se van a abrir para ti, prepárate, Espíritu Santo, tócame, los cielos se van a decir, los cielos, aleluya, tus labias aquí, ya no se gritan, no, 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 Recibe más ahora Recibe, recibe más ahora Toca el Espíritu Santo Toca, 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 toca Los cielos se abren Recibe, recibe, recibe Más, más, más Espíritu Santo Más, 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 más Queremos más de tu presencia Queremos más, más, más Más, más, más De tu presencia De tu amor Recibe Tu fuerte alma Los demonios sufrir En el nombre, en el nombre de Jesús Puedo caer Puedo caer Puedo caer Los demonios sufrir En el nombre, en el nombre de Jesús Toca, 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 toca más Éxate Déleídate en tu presencia Levítate Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a alabar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Presentado por el periodista me tiene como por él Hoy empiezo a adorar, su presencia me tiene como por él Nada es difícil Vamos, con esa fe, con esa fe Un fuego vas a sentir La enfermedad, el dolor se va a ir Milagros te van a desatar, prepárate Es tiempo, dice, es tiempo Es tiempo que recibas tu sanidad Es tiempo que recibas ese milagro Aleluya Vas a empezar a girar, a salgar Porque el poder de Dios te va a hacer danzar El Espíritu, a la una Tres veces muevas A las dos Un, dos, milenios Te vas a clamar ¡Ya las tres gritas! ¡Way! 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 ¡Recibe! ¡Way! ¡Gira, gira, 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 gira ¡Gózate! Algo ha pasado, algo ha pasado ahí ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, da! ¡Esa sanidad, ese milagro recibe! ¡Su presencia está de angustia! ¡Su presencia no hay nadie que pueda resistir! ¡Más, más, 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 más! ¡Vaya atrás! ¡Recibe, recibe, recibe, recibe! ¡Fuego! ¡Fuego! Espíritu Santo Espíritu Santo No puedo sentir este fuego Espíritu Santo Espíritu Santo No puedo sentir este fuego ¡Fuego! 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 ¡Grita! ¡Fuego! Fuego, no puedo sentir este fuego ¡Fuego! Fuego, no puedo sentir este fuego Fuego, no puedo sentir este fuego ¡Fuego! ¡Recibe! ¡Más! ¡Más, más, 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 más! Queremos más Espíritu Santo Queremos más, queremos más, 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 más Queremos más, queremos más, 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 más Queremos más, Queremos más, Queremos más, 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 más Queremos más, Queremos más, 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 más Queremos más, 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 más Queremos más, Juevo, Juevo, Juevo Queremos más, queremos más, menos, Mão deer, Juevo Juevo Mira como cuantos han quedado llenos del Espíritu Santo, realmente no pueden parar, es la presencia de Dios, es su fuego, Santo, Aleluya, levanta tus manos, agradecele por su presencia, ¿quién más te puede llenar así? Las cosas de este mundo no nos llenan de esa manera, su presencia son el Espíritu Santo, Aleluya, gracias Padre, dile, lo recibo Señor, lo tengo Padre, lo recibo, lo recibo Papá, lo recibo Señor, dile, lo recibo Papá, levanta tus manos y grita, lo recibo, lo recibo. Lo recibo, lo recibo Padre, lo recibo Señor, dile, lo recibo, lo recibo, lo tengo, Aleluya, gracias Señor, gracias Jesús, Aleluya Santo. Él está aquí, su presencia está en ese lugar, su presencia está aquí, se puede sentir, Aleluya, dale las gracias. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, yo quiero más de ti, dile, yo quiero más de tu presencia. Queremos más, queremos más de tu presencia, queremos más, Padre, dile, queremos más, queremos más, Espíritu Santo, Aleluya. Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, con ese corazón lleno del Espíritu Santo, con ese corazón ahí, dispuesto para seguir sirviendo al Señor, Aleluya. Vamos a seguir adorándole al Padre, vamos a seguir sirviéndole al Señor Jesús, vamos a seguir honzándole. Ahí donde tú estás, Dios está tocando más tu corazón, Dios está llenando más tu vida, Aleluya. Ay, con ese amor, con ese amor, con ese amor en tu corazón, ay, donde tú estás, pues así también, vamos a alabarle al Señor Jesús. Conoce, Dios está llenando más tu corazón, 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 Dios